El fin de semana anterior, estamos en vivo y estamos en selfie, el fin de semana anterior por la sabana con gran éxito, pues bien, se prepara porque Ocaña en Norte de Santander será el destino el próximo fin de semana, va Toño Cacique a celebrar el cumpleaños de Diomedes Díaz, que es el domingo. Ya saben, no se lo pueden perder. Imitando a Diomedes, o muy similar la voz a Diomedes, lo siguen, están contratándolo muchísimo. Qué bien, Portoño Cacique, que va a celebrar el cumpleaños de, allá lo vemos en el monitor, del Cacique Diomedes en Ocaña, Norte de Santander. Cuatro cuarenta minutos, cuatro cuarenta minutos. Tú sabes que los dos vamos a ser un mundo nuevo, muy lleno de ilusión, y nuestro amor será verdadero. Cuatro cuarenta minutos. Cuatro cuarenta minutos. Cuatro cuarenta minutos. Cuatro cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. ¡Gracias!